Música Habitantes del Cantón Logroño se benefician con la entrega de herramientas y semillas dentro del programa Huerta para Todos de la Prefectura de Morona, Santiago. Técnicos de la institución brindaron una capacitación sobre siembra y manejo de parcelas con el objetivo de reactivar su economía y seguridad alimentaria. La construcción del puente sobre el río Tuntain, Paso a Xavi, en el Cantón Pablo VI, complementará el anillo vial que conecta las comunidades de Zangay, Xavi, Kunku, Sinintis y El Rosario. Cuenta con un avance del 65%, lo que fomentará el turismo en el Cantón. Realizamos la rehabilitación y el mantenimiento del tramo de la vía Limón el Pescado en la Parroquia Santa Susana de Chibiaza, en coordinación con el GAT Municipal del Cantón Limón y Danza, ejecutando varios trabajos y el relleno de los accesos al puente sobre el río Numbayme. Con el objetivo de incentivar el turismo y el desarrollo comunitario en la provincia, la Prefectura de Morona, Santiago, construye el puente sobre el río Jurumbuno, Paso al Parque Nacional Zangay, Parroquia Sinaí del Cantón Morona, contando con un avance del 90%. Seguimos fortaleciendo el desarrollo turístico de nuestra provincia.